Crecer, como un capullo de el amanecer La vida es así, todo iba bien Ya estaba en ella sin poderla comprender ¿Dónde está la verdad? En esta mal planteada sociedad Donde el bien es el mal Ya lleno es la justicia y libertad ¿Dónde va la verdad? O de cuando ven la oscuridad La vida es así, todo iba bien Muchas preguntas quedaron sin responder ¿Dónde va la verdad? 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 Gracias por ver el video.